El día de hoy me encuentro con uno de mis maestros, el licenciado Adán Santana Flores. Él tuve la oportunidad de conocerlo en nuestra preparatoria UABC. Y vamos a platicar de su profesión, vamos a platicar de su trayectoria en la Universidad Autónoma de Baja California. Y sobre todo en el área de Tijuana. Vamos a iniciar y le damos la bienvenida, le damos el agradecimiento por estar aquí, permitiéndonos grabar esto. Maestro, muy buen día. Muy buen día y muchísimas gracias por su presencia, maestro. Pues, con tus propias palabras, dinos quién es Adán Santana Flores. Bueno, yo nací en México del Centro Federal, hice mis estudios, terminé, me trasladé a Tijuana en el año de 1957. Casualmente, 1957 fue el año de que se constituyó la ley orgánica de la universidad. Se realizó, se formó y se formalizó. Tuve la suerte de ser invitado a impartir clases de historia, en primer término, en dicha institución. Desde luego debo decirte que cuando se constituyó la universidad, nuestro primer rector, el doctor Santos Silva Cota, fue llamado por el gobernador Braulio Maldonado Sández, primer gobernador constitucional de Baja California, quien le dijo, mira, doctor, aquí tienes tu universidad, y le entregó exclusivamente una caja de cartón con documentos. Eso era la universidad en manos del primer rector que tuvimos. Para la cuestión de la preparatoria, que fueron las primeras escuelas que hubo en Baja California, se instituyeron dos prepas, la preparatoria número uno en Mexicali, y la preparatoria número dos en Tijuana, que fue la que me tocó a mí la honra de iniciar. ¿Qué debo decirte? Pues al principio nos facilitaron aulas en Agua Caliente, ahí frente al campestre. Ahí estuvimos impartiendo clases un poco de tiempo, el doctor, el profesor Cortés Limón, era quien nos pagaba el cheque quincenal, y quien nos atendía. Pero finalmente, pues estábamos en una escuela prestada, no era nuestra, y tuvimos que salir de ahí. Emigramos un grupo de maestros, salimos a buscar otros lugares, y nos prestaron una escuela primaria, patronato en la colonia alemana. Como debes saber, esa escuela es primaria. Nuestros alumnos de entonces eran muchachos, ya mayores, que se habían quedado en Tijuana por falta de recursos económicos, y aquí no había preparatorias. Habían suspendido sus estudios, quisieron continuarlos, y entonces eran muchachos pues grandes, pesados. Y los pupitres de los muchachitos de primaria de esa escuela no soportaban su peso, y se fueron deteriorando los muebles, es que nos pidieron que, por favor, nos fuéramos, porque estábamos causando destrozos, desde luego involuntarios. ¿Qué hicimos? Pues de ahí conseguimos que nos prestaran la escuela Álvaro Obregón, donde está hoy la Casa de la Cultura, en los altos de la colonia Altamira, donde hay hermoso mirador. Ahí estaba la escuela Álvaro Obregón, también primaria. Ahí nos prestaron para que viéramos clases, pues, qué te diré, estábamos en el gimnasio, a veces en las escalinatas de la escuela, en la biblioteca, en el comedor, pero no nos prestaban aulas propiamente dicho. Ahí estuvimos un tiempo, nuestro primer director, no debo olvidarlo, fue el doctor Ángel Morales Barraza, fue el primer director de la escuela, el profesor Escobar Huéter, el subdirector. Él, pues, tuvo que hacer los esfuerzos necesarios, pues, para mantener activa la escuela preparatoria. Y así estuvimos funcionando hasta el año de 1963. En ese año se logró, a través de esfuerzos de algunos maestros, de amigos universitarios, que se considera el terreno que está en la colonia Juárez, donde tú estuviste, maestro, en la esquina de Garibaldi y Lerdo, en la parte alta de la colonia Corrúmula Televisión. Ahí se fundó nuestra escuela, ya propia, ya nuestra, y ahí estuvimos impartiendo cárcel a las que te digo, ya además de historia, estuve impartiendo sociología, y estuve impartiendo estructura política, social y económica de México, y algunas otras veces, pues, entré de relevo a ayudar a las materias de literatura cuando no había maestros, en fin. Teníamos muchas carencias, pero, pues, ya estábamos con una escuela propia. Y así transcurrió el tiempo. Debo decirte que, además, durante esta estancia en la escuela preparatoria allá, teníamos alumnos muy inquietos, muy deportistas, y tuvimos un maestro, el profesor Victorino Vara Hernández, que tal vez lo recuerdes, que era el maestro de Educación Física, y recuerdo que un día, antes de nuestra clase, era la clase muy temprana, y era la nuestra, de las 7 a las 8, nos encontramos en el intermedio entre clase y clase, y empezamos a platicar, nos tomamos un cafecito, me decía el profesor Vara, oiga maestro, ¿qué símbolo, qué mascota podemos tener nosotros en nuestra universidad? en nuestra escuela, que nos sirva de símbolo para preparar el deporte, para nuestras intervenciones injustas en que intervengamos. Entonces, pues, empezamos a platicar sobre varios animales de la fauna local, y se me ocurrió decirle, maestro, ¿qué le parece el cimarrón, el borrego cimarrón? Le encantó la idea. Y desde entonces, y gracias a la promoción que hizo el profesor Vara Hernández, se generalizó lo del cimarrón. Claro, yo le di la idea, pero él la propaló, él la generalizó. Pues es una anécdota interesante. Sí, realmente lo es, y pues ahora ya se les conoce a nuestros universidades como los cimarrones. Así es. Al inicio mencionaba que en las, aquí en lo que fue el agua caliente, ustedes recibían dinero, sueldo pues. Sí. Se puede decir que era sueldo, ¿cuánto ganaban? Eso era una cantidad simbólica, simbólica, y a veces tardaba bastante en llegar, pero sí, si nos pagaban con negarlo. Y después se fue normalizando la situación, ¿verdad? Si teníamos un suelo ya después, ¿verdad? Ya cuando estábamos en la, en la Álvaro Obregón, ya nos llegaba con toda regularidad. Cuando ustedes iniciaron la preparatoria, la carga académica era pesada. Para los alumnos eran dos años, pero eran trece materias. Sí, sí era pesada. Por años. Y, y, y ustedes eran estrictos, no eran blanditos. Bueno, depende, ¿no? Algunos maestros nos, yo creo que también tiene mucho que ver la afinidad que tiene el alumno o inclinaciones hacia ciertas materias, ¿no? Había muchachos que, pues de plano, la historia no les gustaba. De decirles, hacía cosas que, pues, ya había pasado, que no tenían necesidad de, de, de volverse a repetir. Yo les explicaba claramente que nuestra presencia en el planeta, nuestra presencia en nuestra ciudad implica una serie de acontecimientos previos que han dado como resultado precisamente nuestra estancia y nuestra realidad. y lo fueron entendiendo, lo fueron entendiendo y así fueron comprendiendo que la historia tiene una gran significación en el estudio de la historia. Había maestros, sí, enérgicos. Yo me acuerdo al profesor Mafón, muy querido, pero muy estricto. Su materia era también de las materias, coco, que le llamaban, ¿no? Matemáticas. Matemáticas, era un coco. Pero, de hecho, yo creo que para todos había cocos. Así es. ¿Por qué? Tenemos otros maestros de matemáticas, como el profesor Negrete Romero, que todo el mundo lo quería. Yo creo que es enseñar las matemáticas como juego, porque todos estaban contentos con él. Vamos a dar una pausa y continuamos hablando sobre la preparatoria UABC.